Si tú eres una persona que está tratando de mejorar la relación que tienes contigo misma y ya sabes que tienes que amarte, ya sabes que tienes cualidades que son muy amables pero aún así te cuesta amarte a ti misma, en este video te voy a contar por qué. Ya que estamos hablando mucho del tema del amor propio y muchas de las personas están buscando conectar de esta forma con ellos mismos hoy les quiero presentar tres razones por las cuales es muy difícil conectar con esa parte o con esa posibilidad de amarnos a nosotros mismos a pesar de saber que tenemos que hacerlo, ¿no? Porque una de las cosas que yo más veo en mis consultantes es que son muy inteligentes y tienen la conciencia de que se tienen que querer, incluso llegan hasta el nivel de poder identificar en ellos mismos las características que las hacen tan especiales pero a pesar de eso sigue habiendo un bloqueo que no permite pasar como al siguiente nivel de poder sentir realmente que se aman. Esto es algo que yo conozco muy bien también porque gracias al trabajo que he logrado con mis consultantes ya las puedo identificar muchísimo mejor y también las identifiqué en mi propio proceso. No las tenía tan claras como se las voy a presentar hoy entonces espero que este video les funcione un montón y acá va. La primera y la principal es que normalmente todas las actitudes de amor propio vienen desde un espacio de rechazo, es decir, con toda esta idea de ser mejores personas del desarrollo personal siempre hay como un hueco en el cual todas las acciones que se toman son para no ser la persona que somos en este momento presente. Es decir, podemos estar tratando de sanar una parte de nosotras mismas a través del rechazo lo cual no va a funcionar. La clave para poder o atravesar este bloqueo es la aceptación radical aceptar como somos nosotras o nosotros en el momento presente es decir, no hay nada que yo tenga que cambiar para poder sentir amor pormigo pormigo misma, iba a decir. De nuevo, no hay nada que yo tenga que cambiar en este momento para poder amarme a mí misma. Todas las razones que yo encuentre para no quererme siguen justificando la historia de que si te ves de una forma en específico o si no eres de una forma en específico no mereces amor y no mereces ser tratada con respeto. Y esa forma de existir o esa forma de tratar a las personas y a final de cuentas a nosotras mismas es lo que no nos permite pasar. Ese bloqueo de yo sé que me tengo que amar estoy haciendo lo que me dicen que tengo que hacer para poder hacerlo pero hay una parte que todavía no termina aterrizando y es esa. Otro bloqueo que encuentro de forma muy común es el hecho de enfocarnos demasiado en las cosas positivas. Esto suena súper contraintuitivo pero en realidad cuando nos estamos enfocando en ser mejores personas, en todo lo bueno que tenemos dejamos de lado los defectos que podemos llegar a tener. En la mayoría de los casos no son cosas demasiado graves pero el eliminar o tratar de desintegrar esa parte que también hace parte de nosotros no permite que se mueva el proceso porque hay una parte de nosotros que no estamos reconociendo y que de alguna forma sigue teniendo influencia en cómo nos comportamos y las elecciones que hacemos. Entonces, les pongo un ejemplo como les dije en el video anterior quiero empezar a hablar más desde mi experiencia porque soy la única paciente, entre comillas, mía de la que puedo hablar. Cuando yo les comentaba que yo antes era una persona que sentía mucha envidia o que era envidiosa era precisamente porque estaba herida, estaba dolida y los efectos de esa herida tenían como resultado el ser envidiosa. Entonces, cuando yo solo me enfocaba en que no, es que yo soy bonita, es que yo soy inteligente, yo soy esto, yo soy lo otro y dejaba por fuera el yo soy envidiosa como no lo reconocía, no lo podía ver lo seguía como perpetuando lo seguía reproduciendo hacia otras personas sin yo darme cuenta de que eso estaba ahí y de que claramente era algo a lo que le tenía que poner atención y lo que quería dejar de hacer. Entonces, cuando nos enfocamos solamente en lo positivo estamos dejando de lado lo negativo y de la misma forma en la que pasa con el bloqueo anterior es que cuando tú no te puedes ver con totalidad no te puedes amar con totalidad porque seguimos dependiendo de una imagen perfecta para poder sentir amor por nosotras mismas cosa que muchas veces no pasa ni con las amistades, ni con la familia, ni con la pareja es decir, creo que somos muchas las que podemos reconocer defectos en otras personas que igual no evitan que nosotras queramos a esa persona porque tenemos ese trato con nosotras mismas entonces porque para nosotras sí es más difícil querernos a pesar de nuestros defectos ¿sí? Obviamente también tiene mucho que ver con cómo hayan sido tratados estos defectos a lo largo de nuestra vida hay personas que tienen una intensidad en relación con sus defectos y eso también es algo que dificulta un poco el tránsito en la aceptación de esas partes no les estoy diciendo que no se enfoquen en lo positivo porque primero necesitan armar o nutrir a su yo es decir, a esa parte de ustedes que necesita atención y no desde una perspectiva de quiero atención, dame atención sino que realmente necesita que se le ponga atención necesita cuidado, necesita protección es muy importante empezar a fortalecer esa parte de nosotras ese yo que creemos que somos porque ese es el que se va a encargar de luego empezar a aceptar todas esas partes que no son tan luminosas, por decirlo así no porque siempre vayas a ser envidiosa porque no, claro que sí, muchas cosas que puedes cambiar pero porque si no las aceptas nuevamente no vas a estar haciendo el trabajo completo y nuevamente vas a estar en una especie como de disociación de una parte tuya claramente cuando hemos pasado por situaciones horribles es muy difícil también reconocer nuestros errores porque estamos enfocados en lo que más nos dolió que es lo que se nos hizo o por la experiencia por la que pasamos pero una vez tengamos resuelta esta parte necesitamos integrar la otra porque si no el amor propio nunca va a llegar les quiero poner un ejemplo con esto las personas que llevan acá mucho tiempo que saben que esto era un canal de maquillaje saben que yo antes utilizaba uñas postizas porque las mías no me gustaban y quería que se vieran de una forma distinta pero operaciones de uñas todavía no existían gracias a Dios igualmente no lo hubiera hecho pero esta parte de mi cuerpo las uñas era algo que a mí no me gustaba del todo y personalmente no es algo que yo considere hermoso, precioso pero aprendí a quererlas y a cuidarlas como merecen ser cuidadas porque no tienen que ser perfectas para que yo les dé amor no sé si me hago entender lo mismo con mi pelo esta es una de mis inseguridades más grandes con respecto a lo físico porque también hay inseguridades con rasgos de personalidad y otro tipo de cosas pero entonces yo tengo el pelo muy fino tengo poco pelo y es algo que siempre me ha causado un poco de inseguridad y siempre entraba incluso en este momento como que a veces me comparo con el pelazo que tiene un montón de gente que lo tienen como hasta la cadera súper liso súper abundante y es como wow qué bonito viene ya el reconocimiento de que percibo algo en el otro que me parece bellísimo identifico que no lo tengo pero esa identificación o ese contraste no significa que yo no pueda querer y amar esa parte de mí a pesar de que no sea perfecta y a pesar de que no sea el ideal de lo que yo tenía en mi cabeza de que fuera ¿sí? es decir yo no necesito nuevamente que mi cuerpo sea perfecto para demostrarle amor y cariño tampoco necesito haber sido perfecta cuando estaba creciendo y no haber cometido errores para poder amarme me entiendo y desde esa comprensión también acepto que pude haber hecho cosas que me lastimaron a mí o que lastimaron a otras personas y eso no significa que no sea merecedora de recibir amor que muchas veces esto es lo que pasa cuando nosotras nos disociamos de estas cosas que muy en el fondo sabemos porque las cosas siempre quedan grabadas en el cuerpo o en la mente a pesar de que no siempre estén presentes o conscientes en la superficie hay muchas experiencias en las cuales nosotras sabemos que hemos cometido un error y ese error nos hace sentir mal nos puede hacer sentir vergüenza nos puede hacer sentir que somos malas personas y esto se va guardando cuando no entramos en contacto con esos defectos estas emociones siguen estando presentes y siguen teniendo efecto nuevamente como les dije en nuestras acciones y en las cosas que decidimos o no experimentar entonces a pesar de saber lógicamente que yo soy buena persona o que soy muy talentosa y que tengo derecho y que merezco ser amada y que tengo que amarme a mi misma todas estas emociones que justifican lo contrario se quedan escondidas y eso es lo que bloquea en este bloqueo en específico lo que nos lleva al siguiente que yo identifico y es no involucrar al cuerpo en los procesos terapéuticos el cuerpo al igual que la mente guarda muchas memorias guarda mucha información y una de las cosas que yo más he notado es que a pesar de que las personas sepan cuál es la historia y cuál es la razón lógica entre comillas por las cuales deban amarse o quererse su cuerpo no lo siente porque el cuerpo nunca se ha sentido como un lugar seguro o lo suficientemente seguro para poder sentir cosas bonitas amor compasión ternura por uno mismo el cuerpo siempre ha estado asociado a dietas a ejercicio a se tiene que ver bonito al miedo también cuando las personas han vivido en ambientes muy estresantes cuando estamos en contacto con estas experiencias que son de alto estrés nuestro cuerpo se acostumbra a funcionar de una forma en la cual tiene que estar constantemente alerta y preparado para hacerse cargo de cualquier amenaza o cualquier sorpresa que pueda llegar del ambiente entonces esto no nos permite sentirnos seguros ya a nivel físico realmente sentir seguridad y esto se proyecta o también se lleva al plano de no me siento segura porque mi cuerpo no se ve bien pero en realidad es no me siento segura porque no me siento bien en mi cuerpo no es seguro sentir necesito desconectarme de mi cuerpo porque las cosas que estoy sintiendo son son muy feas o me desbordan es muy común querer escapar de lo que sentimos ahorita estoy pensando en esta moda no sé si todavía siga de moda porque los tiempos de TikTok para mí son demasiado rápidos pero el tema de la dark feminine energy no todas las personas a las cuales las he escuchado hablar de esto dicen lo que les voy a comentar ahorita pero este arquetipo o esta figura este estado de conciencia habla mucho de ser fría de no sentir de todo este tipo de cosas y como cada vez nos queremos disociar más de lo que sentimos porque no sabemos navegar y enfrentarnos a lo que sentimos entonces ¿qué pasa? cuando sé lógicamente mentalmente que sí me tengo que querer y que encuentro razones por las cuales quererme pero no soy capaz de aterrizar a mi cuerpo y sentir lo que mi cuerpo ha sentido a lo largo de todo el tiempo con la historia anterior que tenía de mí sea cual sea les pongo les sigo poniendo mi ejemplo entonces como tengo poco pelo no soy tan atractiva y no merezco que estar en una relación donde me tenga el respeto no tengo tremendas nalgas entonces eso significa que no soy lo suficientemente atractiva lo cual quiere decir que no soy tan importante y que no merezco tener una buena relación una cosa es saber que esa historia estaba ahí y que es posible cambiarla y que es lógico cambiarla y otra cosa es hacerme cargo de cómo esa historia me ha hecho sentir hasta el momento que la dejé ir ¿sí? entonces aquí pueden surgir emociones o sentimientos de ira de mucha tristeza de ser poco importante de no ser vista de no ser validada de no ser amada de no ser querida y muchas veces todas estas cosas en teoría suenan bien fuertes sentirlas es más fuerte aún y como no hemos tenido un entrenamiento de reconocimiento regulación y comprensión emocional las personas se detienen mucho al momento de aterrizar al cuerpo y por eso también hay muchos problemas con la imagen física obviamente también influye todo el tema colectivo de la estética de ser un objeto de deseo para otra persona pero esto yo también creo que es un reflejo de lo que pasa internamente en nosotros también siento que es en doble vía no sabemos dónde empieza y dónde termina lo individual y lo colectivo el miedo a aterrizar las emociones se ve como querer estar distraídos constantemente comer constantemente no por razones físicas obviamente sino por razones emocionales se presenta también como dolores y acá en este punto les quiero decir que muchos de los problemas emocionales que tenemos en la vida temprana que no son resueltos más adelante en la vida terminan siendo problemas ya físicos enfermedades crónicas por ejemplo entonces acá podemos ver con mucha claridad cómo el cuerpo también necesita ser incluido en el proceso terapéutico por eso muy pronto también les voy a estar compartiendo no solamente cosas de psicología sino también ejercicios a nivel físico o somático que tienen que ver con ir aterrizando la tensión en el cuerpo pero para hacer eso tenemos que ser valientes y tener las herramientas que necesitamos para poder hacernos cargo de esas emociones que nos pueden llegar a desbordar siempre recordando que nosotros no somos lo que pensamos no somos lo que sentimos pero nos tenemos que hacer cargo de cómo esas dos cosas pasan por nuestro cuerpo entonces nada ese era el video que les quería dejar hoy me sentí muy inspirada con las citas que he tenido últimamente porque cada vez para mí es más claro cómo esta desconexión con el cuerpo no nos permite avanzar en nuestro proceso psicológico terapéutico de amor propio sobre todo que ese es el punto de este video porque esto es algo que a mí también me costó mucho es decir yo pasé por todos estos procesos de forma como muy fluida no me di cuenta de cuáles eran mis bloqueos en qué momento pero ahora que tengo la oportunidad también de acompañar a otras personas ya lo veo de forma mucho más clara y es que ajá hay una evitación con el cuerpo hay una evitación a hacernos cargo y aceptar esas partes de nosotros mismos que no nos gustan pero bueno eso era lo que les quería contar espero que les sirva muchísimo este video yo realmente quiero poder compartirles lo bien que me siento y cómo lo logré a veces siento que es un poquito difícil porque cómo le demuestro a otra persona que yo misma me siento bien yo obviamente sé que eso se nota yo lo noto en mí yo no sé si ustedes lo noten pero eso es lo que en mi mente está en este momento para compartirles yo quiero que ustedes se sientan bien con ustedes mismas para que puedan crear y para que puedan disfrutar de ustedes también hay una relación ahí bien interesante con el tema del disfrute aterrizado al cuerpo que es se ve malo pecaminoso que solamente está reducido a el placer sexual que es mínimo en comparación con todo lo que podemos disfrutar de nuestro cuerpo pero eso se los diré en otro video gracias por llegar hasta acá espero que tengan un feliz domingo creo que esto sí lo voy a subir el domingo nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.